¡Suscríbete al canal! Me encuentro mal. Podríamos usar esta fuente de alimentación. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya me quiero. 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 Yeah. Ah, ya me quiero. 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 Ahora no, joder. Ah, ya me quiero. 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 Gracias. ¡Natalia! ¡Barry! No debería ser así. No sentí miedo cuando vi mi pelo volverse gris y mi carne desprenderse de mis huesos. ¿Pero por qué tú no cambias un fracaso como tú? Te machacaré con mis propias manos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre! Solo queda una última prueba.